Este hombre es acusado por las autoridades de cometer al menos cinco abusos sexuales en Bogotá, aprovechando su condición de vocalista de una banda de música para atraer a mujeres y ahí presuntamente cometer el crimen contra las víctimas. Entre los 20 y 30 años, aprovechando su condición de cantante, colocando en indefensión a estas personas a través de sustancias estupefacientes, logramos nosotros esta importante captura para colocar a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La denuncia de las afectadas y el seguimiento de las entidades fue determinante parar con este presunto abusador. Se le fueron legalizadas su captura y fueron imputados los delitos de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir y acoso sexual, ambas en circunstancias de agravación. Este resultado se suma a las 14 detenciones registradas por parte de las autoridades. Ha capturado más de 70 acosadores. La denuncia es fundamental, romper el silencio es fundamental y la ciudad y el país serán seguros cuando sean seguros para las mujeres y para los niños, niñas y adolescentes. Aquí es donde necesitamos romper el silencio. Es una invitación crucial para la denuncia. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, las localidades más afectadas por violencia sexual son Suba con 249 casos, Ciudad Bolívar con 141, Bosa con 131, Kennedy con 127 casos y Engativá con 97 hechos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.